Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un ritual, puesto que bueno, hace unas semanitas puso uno para la lotería, aprovechando que estamos en estas fechas que, bueno, ya llega el borde de navidad, por lo menos aquí en España, o bueno, también lo podéis utilizar para aquellas personas que quieran utilizarlo para el Euromillón o cualquier otro tipo de sorteo que se haga, ¿vale? Esto simplemente es para potenciar, digamos, para poner la suerte de nuestro lado. No significa que quizá nos vaya a tocar, pero sí que es cierto que ponemos mayores probabilidades para que nos toque ese premio que tanto deseamos. En este caso, es muy sencillito lo que vamos a hacer y yo creo que son materiales que todo el mundo tenemos en nuestra casa, lo que sí que tenemos que tener un ingrediente primordial, que es el boleto de la lotería, ¿vale? Yo tengo aquí uno que es el boleto de aquí para este 22 de diciembre y nada, yo cuento con este. Bueno, pues tenemos que tener uno en un plato blanco, nuevo, en una vela o varias de color dorado, ahora os explicaré por qué. Esta vela tiene que estar consagrada, ¿vale? Yo siempre os recomiendo en todos los rituales tenerlas consagradas. Yo ya en una entrada en el blog expliqué cómo hacer la consagración de las velas paso a paso e incluso creo que tengo un vídeo por ahí colgado. Os voy a dejar aquí abajo, en la descripción del vídeo, el enlace a la entrada donde lo explico paso a paso. Vamos a tener también siete maneras de curso legal, ¿vale? Yo he cogido siete de aquí de mi país y nada, pues un porta velas por seguridad para la misma vela y el último, albahaca, albahaca fresca. Yo tengo aquí un montoncito ya partido y fresco y lo he lavado también para que estuviera limpio. Bueno, pues vamos a empezar con este sencillo ritual. Vamos a poner la suerte del otro lado estas navidades. Vamos a poner el billete de lotería o el cupón o lo que tengamos de echado en la suerte, ¿vale? En encima del plato. Vamos a coger las soljas de albahaca y las vamos a esparcir por encima. Son unas poquitas, ¿vale? Tampoco qué tal. Mira, yo las voy a echar todas porque más o menos... Así para que se vea un poquito también el billete de lotería. Vamos a poner las monedas. Vamos a sacarlas por encima. Que sean de curso legal. No tienen por qué ser iguales, ¿eh? Pueden ser, pues, de distinto valor, pero bueno, yo a mí me gusta... Por ejemplo, yo aquí he echado monedas de euros y, bueno, también una de 20 centimos porque no tenía más de euros y también nos vale. Vale, pues una vez hecho esto, ya tenemos esto preparado. Ahora, cogeríamos la vela y ya tendríamos que tenerla consagrada y vamos a colocar en el porta velas para que esté segura. Digo, he dicho antes que teníamos que tener varias velas doradas preparadas. ¿Por qué? Porque cada vez que se consuma esta, vamos a poner otra. Este ritual lo vamos a realizar justo tres días antes del sorteo, de que se rife la lotería. En este caso yo lo voy a hacer tres días antes del día 22 de Navidad, en diciembre, y ustedes lo haréis, bueno, pues tres días antes de que se cumpla el sorteo para el que lleváis vuestro boleto. Bueno, pues entonces vamos a coger y vamos a encender. Siempre encendemos la vela con una cerilla. A mí me gusta decir, cuando yo hago los rituales, los hechizos, cuando yo haciendo una vela, las palabras fiat lux, que viene a ser como hágase la luz, ¿vale? Porque así ayudo también a, entre que la vela está consagrada y ha hecho el ritual y eso me potencia a que se cumpla mi deseo o la petición que estoy haciendo en este momento, ¿vale? Vamos a encenderla y en este momento vamos a recitar una oración, fiat lux, que no se olvide. Vamos a recitar una oración que, bueno, yo lo dejo un poco a elección de cada uno. Yo me gusta invocar a la diosa fortuna porque es la que atrae el dinero cuando nos hace falta o no cuando también. Puede no hacernos falta, pero cuando lo necesitamos y lo estamos pidiendo. Entonces, me gusta mi oración, por ejemplo, sería, diosa fortuna, te pido que traigas a mi vida dinero, economía y que fluya, fluya y fluya. Gracias, gracias, gracias. Yo, por ejemplo, me gusta hacerlo sencillo, tampoco me gusta enrevesar mucho. En definitiva, lo que estoy pidiendo son las cosas concretas. Yo creo que más concreto seamos a la hora de pedir alguna petición de hacer o alguna petición en un ritual, incluso con las cartas del tarot, siempre se lo digo a mis clientes que más, digamos, claras hacemos las preguntas, más claras vamos a tener las respuestas. Y en este caso, pues más claro hacemos el ritual, la petición, más directo, digamos, se nos va a entender. No vamos a poner muchos pelos ni muchas palabras porque aquí creo que lo que estamos pidiendo ya sabemos lo que es, sino concentrar las palabras que queremos en esa oración para que tengan bien efecto. Bueno, pues esto lo vamos a dejar, como he dicho, lo vamos a hacer tres días antes de que sea el sorteo de nuestro boleto, de nuestro billete. Esa de oro millón, no tiene por qué ser en Navidad. Y si se nos apaga la vela, evidentemente esta no va a durar tres días, ¿vale? Durará un día y un y medio, depende de cómo sea el grosor. Cuando se nos acabe, vamos a encender otra. Y así vamos a estar justo hasta el día en que se rige nuestro boleto de la lotería, ¿vale? Y bueno, pues nada, yo espero que os haya gustado este nuevo vídeo. He decidido realizarlo porque, bueno, el otro que publiqué tuvo muchas preguntas, muchos comentarios y me preguntasteis mucho sobre que, bueno, que hiciera más. Bueno, pues aquí tenéis un vídeo también, es una alternativa al otro y podéis contar con este. También puedo deciros que, bueno, podéis hacer los dos, ¿eh? Normalmente yo los rituales no los recomiendo hacer si no tienen entre medio un intervalo uno del otro de 28 días y medio, que es más o menos un ciclo lunar. Pero como son para fechas concretas, entonces sí podemos hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Creo que es un ritual muy sencillito, además es muy efectivo. Son cosas naturales que atraen la abundancia y la buena suerte a nuestra vida, que es lo que estamos pidiendo en estos momentos. Bueno, pues nada, desearos de camino una feliz fiesta. Si tenéis algún comentario o queréis algún vídeo en especial, que haga algún ritual que deseéis, que no hayáis visto en el blog o aquí en el canal de YouTube, me lo ponéis por aquí debajo en los comentarios del vídeo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!